Hola que tal alumnos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Guillermo Aguilar Veiles y bienvenidos a esta su nueva materia de franquicias. A lo largo de estas siete semanas los voy a estar acompañando como su tutor y cualquier duda o comentario que tengan respecto al curso, con mucha confianza pueden preguntarme a través de mi correo electrónico. Mucho ánimo para iniciar este curso y vamos con todo.